Nos encontramos en las inmediaciones del óvalo del estadio José Picasso Perata, en donde hemos observado que han puesto una gran cantidad de postes alrededor en dirección hacia San Joaquín Viejo. Vemos que recientemente han sido expuestos estos postes de la empresa Claro. Ya que se observa claramente en uno de los postes que está efectivamente el sello de la empresa Claro. Lo observable de esta puesta de postes es que prácticamente ha invadido diversas zonas donde se ven más de un poste instalado. Si ustedes observan, está casi al lado de otro poste que se encuentra a una distancia de dos metros de otro poste. O sea, es casi un grupo de postes que se encuentran en este ángulo, pero después vamos a ver cómo en otra zona incluso hay más postes juntos y en medio de todo ello han instalado otros postes de la empresa Claro. Este es otro de los postes que han sido colocados en el transcurso del día por la empresa Claro. Estamos alrededor del óvalo José Picasso Perata en nuestra ciudad de Inca y ahora vamos a observar claramente cómo hay más postes que han instalado casi a una distancia de 10 metros, pero en esta oportunidad van a ver ustedes cómo son varios los postes que ya están colocados creando con ello este panorama. Y vemos dos postes casi juntos. Y el poste que recientemente han instalado de la empresa Claro. Y eso no queda aquí, porque si inclinamos el ángulo de toma veremos que en toda esta entrada hacia San José y Viejo se encuentran, ustedes cuenten, uno, dos, tres, cuatro, cinco postes casi juntos y en medio de estos cinco postes se encuentra el poste que recientemente han puesto Ahí está la frescura de la mezcla con la que han instalado el poste y ahí está la insignia del sello Claro. Claro Hogar indica el sello de este poste indicando claramente que es de la empresa telefónica la empresa encargada de brindar servicios telefónicos Claro. Nos vamos en dirección hacia la entrada prácticamente de la zona de la Victoria en donde vemos que efectivamente han instalado casi a 10 metros del último poste otro de los postes que está al lado de otro poste Realmente es un atentado contra el ornato de la ciudad también esa indebida instalación al parecer antitécnica de parte de la empresa quien suponemos debe tener la autorización de la municipalidad de Ica para que puedan haber hecho estas plantaciones de postes de manera tan asimétrica y por supuesto afectando incluso el libre tránsito en algunos casos Nos estamos acercando a un grupo más conglomerado de postes donde hay postes uno tras otro y sin ningún reparo han colocado otro poste de esta empresa Claro Es así como se ve el panorama de esta desmedida acción de parte de la empresa que ha instalado postes en todos lados cerca al óvalo José del Estadio José Picasso Operata otro poste de la empresa Claro Al parecer continuaría la instalación de postes de manera antitécnica porque vemos que están también ya aquí por ejemplo los restos de lo que va a ser el hoyo este por ejemplo como están dejando recientemente esta vereda que ha sido elaborada la han roto en su totalidad para poder continuar con la instalación de los postes y así como esto se extiende hacia la dirección hacia San Joaquín y así como están dejando Seguimos los tramos y vemos que Como han perforado ya Parte de La reciente Inaugurada pista y Vereda De esta zona Del sector de la entrada A la Victoria Si observamos este ángulo Veremos la gran Invasión de postes Que hay en ciertas calles Camino al ingreso De San Joaquín Viejo